De distintas corporaciones policiacas de nuestra región que se han visto involucradas en la cacería de uno de los más buscados por la ley en el sur de California, Carlos González nos amplía. Christopher Donner, sospechoso de homicidio en el área de Irvine y Riverside, es considerado armado y peligroso y al parecer, estaba o estuvo en San Diego. El nunes, un patrullero andaba manejando y un ciudadano lo paró para avisarle que había encontrado equipaje de policía en un bote de basura. La policía de National City reconoció que el equipo sí era auténtico. Hicimos una correspondencia electrónica a todos los departamentos y ayer la policía de Irvine vino, examinó todas las cosas y dijeron que era parte de un caso suyo y se lo llevaron. Este fue el primer indicio de la presencia de Donner en San Diego, pero agentes de Los Ángeles ya estaban en el área siguiendo unas pistas por el aeropuerto de San Diego. Mientras los agentes buscaban al sospechoso alrededor de las 10 de la noche del miércoles, la policía de San Diego recibió una llamada de un intento de robo en la marina cerca del aeropuerto. Al parecer, Donner trató de robar un yate, pero no pudo arrancarlo. El dueño quedó maniatado y el sospechoso escapó del lugar, dejando atrás su billetera con credenciales de policía. Me parece que es posible que él sí fue el sospechoso anoche en esa investigación, pero no estoy seguro todavía. Estamos hablando todavía con la víctima a ver si él puede identificarlo con unas fotos, pero todavía no estamos 100% seguros que fue él. En la mañana del jueves se conoce que Donner alquiló un cuarto en un motel de la base naval de Pueblo en Loma el 5 de febrero, utilizando su carnet militar de reserva. Alrededor de las 9.30 de la mañana un oficial dijo haber visto al sospechoso e inmediatamente se produce un cierre total y acordonamiento del lugar. Pensaron que vieron al sospechoso y todos nosotros llegamos aquí a buscar y a exculcar el lugar aquí, pero no lo encontramos y pensamos que no fue él. Definitivamente la presencia del sospechoso aquí en San Diego se debe a que él tiene mucho conocimiento de estos lugares, por lo que la policía pide a la comunidad que tenga mucho cuidado. Lo más importante es que no se le acerquen, es muy peligroso esta persona. Si lo ven, que por favor llaman a la policía. Es muy peligroso y pensamos que cuando lo encontramos va a ser muy peligrosa esa situación también. Recuerde, si lo ve, llame al 911 y no intente seguirlo ni hablar con él. Carlos González, Noticias Univisión San Diego.